Música Te iba a lograrte cuando te estuve Desayuno, almuerzo y cena Y aunque me aburriste Ahora me haces tanta falta Por eso dicen que uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Música Te voy a verte valorado cuando te tenia en diciembre Pero no voy a descansar hasta que coma uno ahorita Ay muchachos Ojalá que Alan traiga buena noticia Y que haya conseguido lo que ustedes ya saben No, no, no No puedes decir ese nombre No lo mencione eso Muchachos Muchachos, mala noticia No lo pude conseguir, eso esta escaso Quedaron en conseguirmelo pero lo dudo muchachos No, debí valorar mas este diciembre No, que lastima Como los extraño Ya han pasado dos horas de que fue Paola Ojalá traiga buenas noticias Ay, es que ya me lo saboreo Con limoncito Con chilito Hasta con una taza de café Mmm, que rico Ay Caterin Te tengo malas noticias Caterin Están escasos No hay Solo en diciembre Era Caterin Estamos en febrero No hay Caterin Mmm Ay no Paola Hasta allá me había hecho agua en la boca Mmm Pero no Paola No vamos a descansar hasta comernos uno en este mes de febrero Que buena idea la que tuve De guardar uno desde diciembre hasta ahorita en febrero Ah, pero me acuerdo Que antes todos se quejaban Porque solo eso le daban de comer En desayuno, almuerzo y cena Ahora todos quieren lo que tengo yo Una catamal Provechito para mi ¿Qué pedo Big Pinoc? Oye, que haces por aquí caballo loco ¿Cómo que qué hago por aquí vos? ¿En otra mercadería o? ¿Tienen? Mmm Sí, pero y sos de confianza vos pues ¿Cómo me decís eso vos? Claro que sos de confianza vos Le vengo a tener bastante producto ¿Qué pedo? Vaya pues ¿Cuál es la palabra clave? Hojas de nacatamal Ya hablaste caballo loco Y están tus jefes ahí que quiero hablar con ellos Porque yo les voy a llevar una buena mercadería Sí, pero ya tengo un registro Anda bastante plata va Sí, bueno no te preocupes por eso Ya hablaste Bueno patrocito Les traigo a este cliente que Que habla con ustedes Hola Ajá, Big Pinoc ¿Y quién es este jinete del apocalipsis? Ajá, Big Pinoc ¿Por qué me trae gente desconocida aquí al negocio vos? Es que él dijo que Quería hablar con ustedes Y perdón ahí patrocita chunga Y te fijaste que tiene el color de la masa de los dientes Ay, Dios mío de los tamales Ajá, ¿y vos qué es lo que querés? ¿Vos achudo? ¿Qué querés? Bueno, es que yo he escuchado que ustedes Son los más grandes distribuidores de tamales Y como quien te va a usar para el tamale está escaso Porque todavía en diciembre Le daban de desayuno a Morte y Sen Y la gente no valoró Ahora, como estamos en febrero La gente desea una catamal Y yo quería ver si puedo entrar al negocio Porque yo puedo venderles toda esa olla en la catamal Y hacer billetes juntos ¿Qué dicen? ¿Vos crees que sea confiable este para darle el negocio? Mira, a mí esos dientes no me dan mucho de fe Ve, a mí ese hombre no me da mucho de fe Pero no te preocupes, chunga Ah, si él nos queda mal ¿Qué va a pasar? Nos le quitamos con Big Pino Él sabe que nosotros no andamos con cuentos Y se la va a ver a palitos con nosotros Si no falla este hombre Bueno, lo que a mí me interesa es el billetito y la platita Así que si vos tenés la capacidad de vendernos 500 tamales Papá, ¿qué hay en esta olla? Ponete Bobby y hacemos negocio Sí, hombre Ya va a ver que no se va a arrepentir Le voy a traer las papas Y desde hoy en adelante vamos a trabajar juntos Así que, con permiso Chunga, aquí huele raro Pero no te preocupes Pino la va a pagar Así es, tranquilo Caballo loco, ¿qué pedo? ¿Hay o no hay? Claro que sí hay, vos Pero la mercadería está demasiado cara Porque yo soy el único distribuidor ahorita en Honduras ¿Y qué valen vos, caballo loco? Valen 50 barras cada tamal, vos Sí, porque tan caras en Navidad Estaban hasta de gratis, vos Pero en Navidad, vos Y ahorita la gente, ¿cómo desea un tamal, vos? Si quieren llevarlo A 50 O si no Yo tengo muchos clientes que van a llevar los tamales de volada ¿Están los 10, pues? Ya ahí, pues Puedes póngase vida, mira Pero calladita Agarren los 10 y se despabilan ¿Qué pedo hermanito? Dijime que sí hay ¿Hay uno hay? Claro que sí, vos Vos sabes que yo soy caballo loco Pero qué pedo, están un poco caros ¿Qué pedo no ha fiado ahí, caballo loco? ¿Cómo? ¿En el negocio no hay amigos? ¿O querés que te haya tamales mudos? Ajá, no Dame 5, mira ¿Le puedo ponerte ahí? Mira, ¿dónde están? ¿Ves la olla que está ahí? Ajá Agarrar tus 5 y ustedes para ver la ni volada Dale, dale, dale ¡Quiero! ¡Quiero tamales! Callate que se van a dar cuenta que digo que está viniendo tamales aquí Que está prohibido ¿Qué pedo, chaval? ¿Me vas a vender tamales? ¡Cala, chaval! Este chaval, que es el primero que le vendo ¿Cuánto vas a llevar, vos? Dame 20 y un solo, vana ¿Me vas a dar? Dame la plata ¿Van en cuenta, vos? Dale Ahí voy a estar los tamales, ¿va? Ahí, mira ¡Pues allá, chaval! Agarré mi chaval ¡Ay, voy por mis tamales! ¿Qué onda, caballo loco? Ocupo bastante producto, lo tenés ahí Claro que sí, hijo Sí, hijo Es el único que tiene tamales en esta época, ¿o? ¿Y qué pedo? Precisamente, ¿cuánto vas a querer? Porque en esa olla hay 200 tamales Pero está caro el producto Vale 50 varas cada unidad No te preocupes por el dinero, vos ¿Cuánto hay olla? ¿Cuánto me lo vas a dejar? Mira, a ver En 200 tamales por en cuenta O 10.000 varas Mala olla, ¿o que vale 2.000 varas? O 12.000 varas, ¿qué pedo? Está bueno, no hay problema, pero te puedo transferir Claro que sí, hijo A mí no me lo cuento, pues Transferir ahorita Acá te pensé que no íbamos a disfrutar de una catamalca Ay, que no se diga más A comer, por favor Con esta olla tengo hasta diciembre de nuevo ¡Qué rico! Mira, cabecito Porque yo soy un hombre de palabras Yo cumplí, ¿eh? 10.000 en advertidos Y 15.000 en transferencias Uy Chunga, este jinete es el apocalipsis Mira, te confirmo Que acaba de hacer esa transferencia Y confirmo que recibí el efectivo Pero Antes de Señor, tú sabes Esto te pertenece ¿Y eso qué? ¿Qué pedo? Es el diezmo, hombre ¿Y es que ahí va el diezmo ahora? A usted no le importa No se meta Y, chunga, ya Voy a aportar estos 500 pesitos ¿Qué es eso? Ya te voy a decir, hombre Ya te voy a decir Siervo Bienvenido al negocio de los tamales ¿Verdad? Ahora vas a saber para qué son Y A nombre de la corporación Queremos entregarte estos 500 lempiras No por buen empleado Sino que para que sigas vendiendo más Te compré un juego de bucal Porque Ese hocico te apesta Padeces dragón Yo no Pero gracias, cabecito Socia Que bien Nos fue en el negocio De los tamales Quiero 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 tamales Quiero Quiero tamales Ya tomé Pero Una Cuenta Que ya Están viniendo Que ya Deve Que ya Que ya Deve Deve Que ya Quiero Gracias.